Y esa bulla general la enlazamos con el rey de House Francis 90 Francis 90 Os quiero ver llegando hasta el tenso de arriba Hasta lo más alto de la sala industrial que opera en la fiesta de Masión Os quiero ver arriba con Francis 90 ¡Marcus Fesabuya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!